Desde las profundidades de las mañanas, un grupo de seres oscuros promulga y practica pecados informales. Lujuria, uno de los pecados informales más terribles. Cuando está cachondo, se le ponen los ojitos tipo Garfield. Es como un signo de cachondez que te dice. ¿Qué es lo que es esto? Un programa que te lleva hacia lo más oculto de la informalidad. Si hay alguien a quien apoya el equipo de Mañanas Informales, es a Jimena, nuestra cocinera. Lunes a viernes a las 9.30 por Canal 13.